Tras la fuerte lluvia del pasado sado, quienes se encontraban en la terminal de buses en San Ciro, el general fueron afectados. Una de ellas, Patricia Jiménez, quien grabó este video que compartió por medio de Facebook al alcalde Jeffrey Montoya, donde se aprecia cómo el agua pasó el techo y caía cerca de negocios y también perjudicaba a las personas. Tras esta situación, SN, sus noticias consultó con el administrador de este espacio, José Campos, y eso explicó. Efectivamente hay que hacer una aclaración, el techo que se sustituyó fue el del mercado municipal. Si bien es cierto que tenemos una instalación en una sola área geográfica ubicada, estamos divididos en dos instalaciones, el mercado y la terminal, el techo que se sustituyó fue efectivamente el del mercado municipal. Y el que se dio la situación del sábado fue el de la terminal de buses. ¿Qué fue lo que sucedió? Que una canoa que tenemos interna se dio por la cantidad de agua que cayó el sábado, que fue impresionante. Y es que el problema a la basura llegó hasta las canoas de la terminal, pues este lunes sacaron tres kilos principalmente botellas, como se aprecia en esas fotografías. Una situación que no comprenden las autoridades municipales. Los compañeros de obras municipales hicieron su trabajo efectivo en subirse inmediatamente a ver qué era lo que estaba sucediendo, en donde encontramos más de tres kilos de basura, botellas de vidrio impresionantes. Si uno se pregunta, bueno, ¿qué hace una botella de vidrio en el techo de la terminal de buses? Bueno, hay personas inescrupulosas que, pues que sin conciencia tiran basura, están tomándose algo y tiran la basura al techo. Es impresionante, pero es una realidad. Entonces lo que se hizo fue un mantenimiento. Ya se había realizado este mantenimiento, pero es impresionante realmente que las personas nos estén tirando esta basura al techo. Ahora se estará realizando un plan de manejo. Efectivamente, los tres kilos de basura que se eliminaron el día de hoy, efectivamente, bueno, se incluyó con el Departamento de Obras Municipales en un plan de mantenimiento preventivo. Ellos van a subirse una vez cada 22 días y vamos a darle mantenimiento a esas zonas que son un poquito más vulnerables y aprovechar la oportunidad para pedirle a las personas que de verdad, a los usuarios, a aquellas personas que pasan por la terminal de buses, que nos colaboren con el aseo, con la limpieza. Es una instalación bien grande y tenemos personal que trabaja en eso, pero hay un dicho que dice que si un lugar no se ensucia no debería limpiarse tanto. En el municipio hacen un llamado a la población para que colaboren con el aseo y así evitar ese tipo de inconvenientes.